En la ciudad de Quito, capital de la República de Ecuador, se desarrollará el segundo Encuentro Internacional de Seguridad Integral EIC 2014, los días 19, 20 y 21 de noviembre, con la participación de conferencistas de Ecuador, Chile, Colombia, Uruguay, México, Inglaterra, China, Estados Unidos, entre otros. Conferencias magistrales, paneles temáticos, charlas técnicas y showroom permitirán compartir experiencias y debatir sobre la seguridad integral en la región, desde la política pública, la academia y las nuevas tecnologías. Inscríbete de forma gratuita en la página web del evento www.eic.com.es y participa de este importante encuentro, porque la seguridad la hacemos todos.